Bien, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vámonos a la lectura de la palabra del Señor Hoy cerramos con Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 18 Y luego comenzamos en el estudio la carta a Éfeso del capítulo 1 en adelante Y para eso tenemos al Pastor Argenis Cáceres Amén, dice la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Por quien el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión Sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios De aquí en adelante nadie me cause molestia Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Bendiciones finales Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu Amén Libro de Efesios capítulo 1 Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos sin manchas delante de Él En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo acepto en el amado En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado Según la riqueza de su gracia Padre gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída Esta mañana cuando estamos reunidos en tu presencia Señor Pedimos tu bendición Que tu bendición nos cubra y que en esta mañana cuando vamos a exponer tu palabra Tú seas tu siervo, nuestro hermano director, cada uno de los pastores que vamos a ministrar tu palabra Que el cielito, que el cielote seamos llenos en esta mañana En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén, que Dios nos bendiga Amén Amén Vamos de inmediato a la palabra del Señor Recuerde que estamos terminando ya el libro de Gálatas Estamos en el capítulo 6 del versículo 14 que me corresponde a mí Aquí podemos ver y es muy importante El apóstol Pablo está hablando la bendición que hay en darle toda la gloria al Señor Jesucristo De que nosotros no debemos agarrarnos ninguna gloria Para nosotros nada Para el Señor toda la gloria Diga conmigo la gloria es de Dios La gloria es de Dios Y él está hablando aquí de los que mandaban a circuncidar El apóstol Pablo le está hablando a la gente, a los de Galaxia Le dice de que eso no sirve para nada Pero en el versículo 13 dice Porque ni a un los mismos que se circuncidan Guardan la ley Guardan la ley Pero quieren que vosotros circuncideis Para gloriarse en vuestra carne Como diciendo Bueno Ellos Lo que quieren es presentarse ante los jefes grandes Y decir No, ya he conquistado no sé cuánto Mire, eso ya se están circuncidando Lo estoy ganando Para gloriarse Ay, este se ha ganado gente Para que le corten el pellejito No, hermano No Y eso es lo que le está diciendo Esa gente Se están gloriando en vuestra carne Ah, como le corta el pellejito Entonces bueno Ya gané tantos Aquí hermano querido No es el asunto lo que La cantidad de alma que usted gane No importa la cantidad de milagro que usted haga Que usted puede hacer a través de su ministerio No Aquí lo que vale Es darle toda la gloria al Señor Si nos ganamos un alma La gloria es de Dios No es por nuestro mensaje Ay, un mensaje bien preparado Bien bonito Y me gané un alma No El Señor se la ganó Amén Porque nadie puede venir al Padre Si Nadie puede venir a mí Dijo el Señor Jesucristo Si el Padre no la trae Quiere decir Que nosotros no podemos agarrarnos la gloria Que le pertenece al Señor Si damos un mensaje Muy estruendoso Maravilloso Muy especial Entonces nos abombamos Nadie predica como yo Yo soy el mejor de todos Hermanos queridos No, el apóstol Pablo se cuidaba de esa broma Se cuidaba de estarse gloriando Y entonces Él le está diciendo Tengan cuidado Esa gente Que lo está conquistando a ustedes Para que se corten el pellejito Esa gente lo que quieren es presentarse Ante los jefes grandes Y decir Mire Aquí traigo la lista Aquí está Henry Aldana Está Francisco Castillo Está el otro El otro Está el Genes Cáceres Ya están listos para cortar el pellejito Hermanos queridos No hermanos No hermanos No hermanos La gloria sea del Señor Amén Y aquí dice El verso 14 Dice Pero lejos Dígalo conmigo Pero lejos Pero lejos Esté de mí Esté de mí Gloriarme Gloriarme Lejos Muy lejos Muy lejos Que gano muchas almas La gloria es de Dios Amén Que se sanan muchos enfermos En las campañas La gloria es de Dios Amén Que la gente le gusta Como yo predique La gloria es de Dios Amén Hermano En todo Tenemos que darle la gloria Al Señor Dice Pero lejos Esté de mí Me he crucificado Ya crucificé el mundo En el momento Que nací de nuevo Que conocí al Señor Jesucristo Ya el mundo Fue crucificado Ya se acabó Se acabó Y dice Y yo fui crucificado Para el mundo O sea O sea Ya no vivo yo El mundo Para mí se acabó Se murió Fue crucificado Por lo tanto Se acabó Pues Y yo Morí Para El Mundo Hermano Querido Es importante Entender Que nosotros Tengamos Claro Ya no Vivimos Nosotros Para el mundo Porque nosotros Fuimos Crucificados Juntamente Con quien Con Cristo Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Cuando usted Hermano A mí A cualquiera Nos inviten A hacer lo malo Que tenemos que decirle Yo estoy muerto Los muertos No hacen nada Cuando le diga Le mando a Henry Le llega una chica Y le dice Dame un beso No Que tiene que decirle Henry Yo estoy muerto Yo estoy muerto Y un muerto No besa a nadie Cuando Alguien Lo invite Por allí A A chupar droga Diga No, no Los muertos No consumen droga Están muertos Amén Cuando la vecina Que usted Este solito Por ahí La vecina Le toca la puerta Vecina Y este solito Si señor Estoy con el señor Mire Y porque no me deja pasar No, los muertos No reciben a nadie Ni le abre la puerta A nadie Así que Se acabó Estamos muertos Yo he muerto Para el mundo Ustedes han muerto Para el mundo Amén Cuando lo inviten Por ahí A tracalear a alguien No, los muertos No tracalean Porque estamos Estamos muertos Estamos muertos Cuando la esposa Que tiene su esposo Y llega el vecino Y empieza a hacer El cambio de luces Estoy muerta No veo nada Estoy muerta Así le dijo Un hermano A una mujer En un hotel Porque llegó Y él se quedó En ese hotel Y llegó De repente Como a la una Dice el uno O dos No sé qué hora era Y le tocaron La puerta Y le dijeron ¿Usted no necesita Una dama de compañía? Y él le dice No, mire ¿Pero por qué? Porque yo estoy muerto ¿Ah? ¿Usted está muerto? Sí, yo soy un muerto ¿Pero cómo un muerto? ¿Yo lo veo vivo? No, yo estoy muerto Está hablando Como un muerto Y esa mujer Salió a espantar Salió a espantar Porque nunca había hablado Con un muerto Pues nosotros Estamos muertos Para el mundo Y dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale nada Ni la incircuncisión Sino una nueva creación Eso justamente Una nueva creación Morimos para el mundo Ahora vivimos para Cristo Nueva creación No debe tener contaminación El Señor viene a buscar Una iglesia santa Santa, pura Sin contaminación Amén Bendito sea el Señor Jesucristo Tenemos que tener en cuenta eso Ni la circuncisión Nada Ni la no circuncisión Ni la circuncisión Hace nada Eso solamente Es algo Que quedó establecido Para los judíos Y si alguna persona Lo quiere hacer Lo hace Por motivo de Salud Por higiene Pero no es para salvación La salvación Se encuentra solamente En Jesucristo De Nazaret La nueva creación El nuevo hombre La nueva mujer Se encuentra Recibiendo A Jesucristo Como su salvador Personal Gloria De Dios Y dice Aleluya Gloria a Dios Y a todos Los que anden Conforme a esta regla ¿Cuál regla? A la regla de Dios A la regla de Dios Viviendo para Dios Dándole la gloria Al Señor Viviendo para Cristo Es una nueva creación Un nuevo hombre Una nueva mujer Algunos tienen todavía Algunos miembros vivos Algunas mujeres Tienen la vista todavía Que andan relampagueando Por todos lados Y hay hombres Que todavía están La vista se les va Por otro lado Pues hay que hacer morir Lo terrenal Amén Para que seamos Nueva creación Nueva creación En Cristo Jesús Y es Gloria a Dios 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 Paz y misericordia Parac todo Gloria a Dios Amén Para nosotros Mucha paz Amén Porque ya Nos traicionamos A nuestra esposa Amén ¿Por qué? Porque sucede que es una nueva criatura, tiene paz, tiene misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios, que Dios bendiga a Israel, la paz sea con Israel, la paz sea con Jerusalén, y para nosotros también cuando aprendamos y entendamos que ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Cristo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. ¡Y es! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravillosa enseñanza el Señor nos está regalando acerca de esta regla de paz y misericordia! La misericordia del Señor nos guiará, nos seguirá todos los días de nuestra vida. El apóstol está siendo claro, ya se está despidiendo acá en esta carta, y está poniendo, como se dice, los puntos sobre la I, cerrando prácticamente con una unción terrible, con broche de oro. El apóstol dándole palabras exactas a estos creyentes que habitaban en Galacia. Ahora, dice el versículo 17, el apóstol poniendo también claro el ministerio que el Señor le había entregado, porque recordemos que el ministerio del apóstol Pablo, el apostolado que él recibió, no fue de cualquier persona, sino que el mismo Señor Jesucristo lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Dice, de aquí en adelante, nadie cause molestia, o nadie me cause molestia. Y cuando el apóstol le está diciendo que de aquí en adelante nadie me cause molestia, es que había ciertas personas que le habían causado molestia, que habían querido trancar su ministerio, y aquí quiero enfatizar porque hay personas que se ocupan en querer trancar los ministerios. Hay personas que están con el serrucho en la mano para acabar con el ministerio, para serruchar el ministerio mal, poniendo a ministros del Señor, hablando mal de hombres de Dios. Y hay que tener cuidado con esto. Y el apóstol deja bien en claro acá a esta iglesia diciendo, de aquí en adelante, yo ya les he hablado a ustedes, yo ya he escrito esta carta, yo ya me he esforzado en explicarle las cosas. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Ahora, ¿por qué él decía que no le causase molestia? Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas o las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo no era cualquier cachilapo, no, el apóstol Pablo era un ministro del Señor. En su propia vida estaba viviendo, estaba sufriendo las marcas del Señor Jesucristo. Si nosotros comenzamos a leer la historia desde el libro de hechos en adelante y todas las cartas que él dirigió, nos damos cuenta, los sufrimientos, las agonías, los estrazonochos, los azotes, las persecuciones, las hambre, todas las cosas que él pasó, el apóstol Pablo, y es por eso que él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo cargo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y es aquí donde nos deja una gran enseñanza. Nosotros no podemos estar hablando de los ministros del Señor, porque no sabemos cuántos sufrimientos. Oí una vez alguien que dijo, no me critiques mi gloria, sino pregunta por mi historia. Porque a veces cuando vemos que hay hombres de Dios que están honrados de parte de Dios, entonces comenzamos a señalarlo, comenzamos a censurar palabras contra él. No, vamos a ver el sufrimiento de aquellas personas para hoy estar en el lugar donde Dios lo tiene, en ese lugar de honra. Y es que nosotros tenemos, que nos vale alegrarnos cuando un ministro del Señor recibe honra, porque todos somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos miembros de esta familia maravillosa que el Señor nos ha entregado. Nuestro eslogan dentro de nuestra organización es que somos la gran familia luz del mundo. Somos una familia, nosotros estamos como familia. Entonces el apóstol les está hablando a su familia. Y no solamente de la organización luz del mundo, sino de cualquier otra organización. Somos una familia, porque somos hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Somos una sola familia. Y hay un refrán muy popular por ahí que dice que el que le tira a la familia se arruina. Entonces no le esté tirando usted a la familia. Al contrario, vamos a hacer bien. Y el apóstol acá mismo le dice, mayormente a los de la fe vamos a unirnos como familia que somos del Señor. Entonces el apóstol deja bien en claro diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Porque qué triste y qué lamentable es que mientras que un pastor está trabajando en dicha misión o en dicha iglesia. Los hermanos que son el conjunto que Dios le ha puesto a su lado en vez de apoyarle en su visión. Comienzan a causarle molestia. Comienzan a hacer disensiones dentro de grupos, dentro de la misma iglesia. Tratando de dividir, de malponer a su pastor. Entonces esto causa molestia. Esto causa estrasnocho. Cuántos pastores hoy llorando. Porque hay un grupo quizás de creyentes que le están causando molestia. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza. No le causemos molestia a nuestros pastores. Al contrario, vamos a unirnos a la visión. Porque el propósito es seguir engrandeciendo la obra del Señor. El propósito es llegar al reino de los cielos. Y que miles y miles de almas que hoy están hundidos en la droga, hundidos en el pecado. Entonces también vengan a los caminos del Señor. Cuando el Señor nos entrega un ministerio. Cuando el Señor nos entrega una visión. Entonces debemos apoyarla conforme a la divina y santa voluntad. El ministerio y la visión. Y el apóstol lo dice en uno de los versículos en el libro de Hechos. Diciendo yo no fui rebelde a la visión. Al contrario, él se dedicó a la visión. Ahora, ¿por qué causarle molestia al apóstol Pablo? Habían algunas razones las cuales eran personales de muchas personas. Por ejemplo, como la ley. Por ejemplo, como el orgullo, la envidia. Y estas son las razones por las cuales muchas personas causan molestia a los ministerios. Porque sienten envidia. Pero tú mantente bajo la cobertura del Señor. Que el mismo Dios que honró al apóstol Pablo. Que honró a tal ministro. Te va a honrar a ti también. No causes molestia al hombre de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice. Yo cargo la marca. Y es que esto es lo que cuesta un ministerio. Sufrimiento. Dolores de cabeza. Esa agonía causa un ministerio. Y nosotros no somos ministros por nuestra propia voluntad. Sino que Dios nos llamó para ser ministros. Y pagamos un alto precio. Mientras muchas personas quizás duermen. Mientras muchas personas gozan de tantas cosas. Nosotros estamos pidiéndole al Señor. Nosotros estamos de rodilla orándole al Señor. Y debemos enfatizar esto. No para llenarnos de egocentrismo. Sino para que el pueblo y las personas entiendan que en nuestras vidas está la marca. Las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante porque al apóstol le estaban causando molestia. Y para cerrar con este versículo. Que nos da una gran enseñanza. Es que usted quiere un gran ministerio. Usted quiere que Dios le honre. Únase a su pastor. Únase a la visión. Y espere que en su vida también van a estar las marcas. De nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol les deja esta palabra. Y les da las bendiciones finales. Que importante no solamente exhortar. Sino bendecir. El apóstol les estaba exhortando. Palabras fuertes. Diciendo nadie me cause molestia. Prácticamente dice estoy cansado. De que todo el tiempo estén hablando mío. Y hablando mío. Yo cargo las marcas. De Jesucristo en mi cuerpo. Yo cargo los vituperios. Yo cargo que no era la circuncisión. Por supuesto. Sino las marcas. De los oprobios que habían recibido. Cuantos azotes. Cuarenta azotes. Mero uno varias veces apedreado. Y usted se lee la historia. Y encuentra todos los sufrimientos del apóstol Pablo. Y el apóstol les está hablando. De una manera rajatabla. Decimos nosotros. Coloquialmente. Ahora luego después que le da esta palabra. Les da las bendiciones finales. Es que nosotros debemos exhortar. Pero bendecir también. Dice bendiciones finales. Hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. Amén. Yo quiero que el cielito levante su mano. Porque estas bendiciones también es para nosotros. Hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con las misiones de Gualare. Sea con Venezuela. Sea con los cinco continentes. Que la gracia del Señor caiga sobre nuestras vidas. En nuestro espíritu. Alma y cuerpo. Y cierra el apóstol diciendo. Amén. Si usted lo cree. Diga amén. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Cerramos. 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 Gálatas. Comenzamos con Efesios. Capítulo 1. Y dice Pablo. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Nos llama la atención. Que Pablo era un hombre muy docto. Y el Espíritu Santo le enseñaba las cosas. Y le dio la sabiduría para escribir su nombre. Porque él decía. Esta es mi carta. Porque si Pablo no fuera escrito esa carta. Seguro que muchos. Iban a decir que esa carta la escribieron ellos. Y Pablo enseña una gran verdad. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. No iba a ser la voluntad de Dios. Él tenía su propia experiencia. Él iba con cartas de los gobernadores. Camino a Damasco. Cuando un rayo de luz. Tocó su cuerpo. Tirado allí en tierra. Él le dijo. ¿Quién eres Señor? Y Jesús le dijo. Yo soy Jesús de Nazaret. A quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? O sea que él ya sabía. Que su llamado. De apostolado. Lo había hecho a través. Por la voluntad de Dios. Luego dice. A todos los santos. Mire. A todos los santos. Por ahí anda alguien. Por ahí. Luchando. Haciendo trabajo. Para que su nombre. Sea beatificado. Queremos que usted. Sea el santo de Venezuela. Queremos que usted. De su aprobación. Y va donde está. El sumo pontífice. Para que. De la firma. Y diga. Usted. Es el nuevo santo. De Argentina. Usted es el nuevo santo. De Colombia. Usted es el nuevo santo. De Venezuela. No. Nosotros los creyentes. No tenemos ningún problema. Hace tiempo. Nosotros fuimos señalados. Santos. Por la gracia. De nuestro. Señor y salvador. Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los santos. No estamos llenando ningún formulario. Nadie está chequeando nuestra vida. El que nos declara santo. Es el que verdaderamente es santo. Y ese está en los cielos. Donde tiene unos querubinos. Querubines que dicen. Santo. 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 El todopoderoso reina. Y luego dice Pablo. A los santos. Y fieles. Fíjese. Nombre y apellido. Porque hay gente que quiere. Ser santo. Pero no quieren ser fieles. Hay muchos que hablan. Y hablan. Y hablan. Y dicen. Salvo por una vez. Salvo por siempre. No. Aquí la Biblia dice. Sé fiel hasta la muerte. Y él te dará la corona de la vida. Que nos enseña. Que nuestra santidad. Tiene que estar acompañado. De fidelidad. Fidelidad a la visión del pastor. Fidelidad. Fidelidad al horario de los cultos. A las escuelas dominicales. Fidelidad a enseñar la palabra. Pablo le dice. A todos los santos y fieles. Pero en quien. Será en María. Será en San Pedro. Como San Pedro tiene las llaves. Dice la gente por allí. O sería. Jacobo y Juan. Que quisieron sentarse. Uno a la derecha. Uno a la izquierda. Al lado del Señor. No. Pablo dice. A los que están. En Cristo Jesús. A los que están. En Cristo Jesús. Y que están. En Éfeso. Gracia y paz. Sea sobre todos ustedes. Según los estudiosos. Dicen. Que fue la primera carta. Que escribió Pablo. Luego que estaba preso. No le impidió. A él estar preso. Lo colocaron preso. Lo ataron con cadena. Pero no tenía preso el dedo. Escribió esta carta. Han pasado casi dos mil años. Y ese mensaje. Que predicó el apóstol Pablo. Se está predicando. Hoy en los matos. Vengan para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante. ¡Eleluya! Luego dice. Gracia. Gracia. Gracia y paz a vosotros. Que buena es la gracia. La gracia es la bondad del Señor. La gracia es la misericordia. Contrario a la ley. La ley mandaba. El que pecó al paredón. El que sacó un ojo. Quítenle el otro. El que adulteró. Mátenlo a pedrada. El que manda en chisme. Haga esto. La gracia de nuestro Dios. Su bondad para con nosotros. Es que siempre hay una segunda oportunidad. La misericordia y la paz. ¿Cuántos pueden buscar la paz? Y la busca en diferentes maneras. No viene en una pastilla. No viene en una inyección. La paz viene dentro del alma. Cuando Jesucristo se mete en nuestro corazón. Y luego que se mete en nuestro corazón. Dice. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Es la paz que da Cristo. Dice. Luego el versículo. Versículo 3. Pablo escribiendo. Le dice. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo. Lo usan muchas personas. Para negar la deidad de Jesucristo. Diciendo. Se da cuenta usted. O usted nota. Que Jesucristo tiene un Dios. Que Jesucristo tiene un Dios. Porque dice. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no es divino. Claro que sí. Pero está hablando de la figura de Jesús. El hombre carnal. El hombre humano. El verbo hecho carne. Ese tenemos que reconocerle. Él es el verdadero Dios. Pero vino allí. Como dicen muchas personas. Que Jesús. Que María es la madre del Señor. No. No es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Hecho carne. El Dios hecho carne. Y él tenía que enseñarnos a nosotros. A depender de un Dios. Por eso Pablo lo entendía perfectamente. Porque mire lo que luego Pablo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. Que bueno. Somos benditos. En la ley de Moisés. Hablaba capítulo 28. Bendito al entrar. Bendito al salir. Bendita tu arteza de amasar. Bendito sea tu vientre. Bendito tus ojos. Bendito tus oídos. Si eso era la ley. Dios ha preparado para nosotros algo más poderoso. Nosotros somos benditos. Donde nosotros nos coloquemos. Aquí hay un montón de bendito. 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 Bendito en el nombre de Jesús. Bendito. Bendito. Y oigan. Y oigan. Lean. Esto es impresionante. Esto da escalofrío. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Borrachos. Mujeriegos. Pervertidos. Groceros. Mentirosos. Oiga como dice. Que nos bendijo. Con toda bendición. O sea que aquí no queda nada. Toda la bendición que había. Es para nosotros. Cristo. Dios Padre. Cuando estaba en el cielo. No buscó un ángel. No buscó un arcángel. No buscó un serafín. No buscó un querubín. Él mandó la bendición mayor. Mandó a su propio hijo. Para que ese propio hijo nos bendijera a cada uno de nosotros. Somos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Usted se sonríe. Y la gente dice. Ay que bonito se ve riendo. Usted llora. Ay tiene estilo para llorar. Usted se estornuda. Ay yo nadie. Todo lo ven a usted bonito. Lo ven hermoso. Ay que bonito habla. Mira que todo le sale bien. No le va a salir bien. Todo lo que usted haga. Porque está el bendito arriba diciendo. Te bendigo. 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 Bendito. Bendito sean los barquisimetanos. Que nos dan un ejemplo. Vienen de Barquisimeto a estar con nosotros. Bendito a la juventud del Trujillo. Viva Trujillo. Viva Barquisimeto. Viva Guadares. Somos los benditos del Señor. Con toda bendición espiritual. En lugares celestiales. En Cristo. O sea que para nosotros. Hay cosas grandes. Hermano no se siente una cucaracha. Ay yo soy una cucaracha. Yo soy un ratón. Yo soy un grillo. Yo soy la patica del piojo. Que dice el hermano Juan Luque. Que no cabe. Yo soy como la patica del piojo. Que dice el hermano Juan Luque. Yo no quepo ni en el. O no entro ni en el templo. Mentira del diablo. El Señor se deleita cuando lo hizo. Todos los días de la mañana. Te regala un día. Te regala todo. Te dio los dientes. Los ojos. Para que tú andes ahora. Bendiciendo al bendito. Al bendito. Bendito sea su nombre. Hoy, mañana y siempre. Amén. Y es. Gloria a Dios. 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 Adelante. Gloria a Dios. Ok. Me corresponde. Efesios 1. El 4. Y el 5. Y dice así. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. Delante de él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Ok. Vemos acá verdaderamente la lucha. Una lucha grande que sostenía el apóstol Pablo. Por traer la gente al conocimiento de la verdad. En el libro de Colosense. Capítulo 2. Versículo 1. Él dice. Mira cual lucha sostengo por ustedes. Y por lo que están en la odisea. Y por lo que nunca han visto mi rostro. Él quería llegar a tiempo completo. Para censurar las personas que estaban perdiendo el tiempo. Que ese tiempo que lo estaban dedicando al mundo. Tenía que dedicárselo al rey de reyes. Señor de señores. Porque teníamos un buen pago. El pago de la salvación. Y él envía la carta a los hermanos de Éfeso. Y él dice. Que él nos escogió antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. O sea el llamado del Señor. Acá a través del apóstol Pablo. Es que nosotros hemos sido personas importantes. Dice la palabra que él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no nos escogió el Señor para que anduviéramos por ahí haciéndolo malo. No. Dios nos escogió para que fuésemos santos. Sin mancha delante de él. Dios nos ha llamado con un propósito grande. Dios nos llamó porque él tiene preparado un lugar. Que es un lugar muy especial. Pero solamente en ese lugar vamos a morar. Lo que aquí verdaderamente practiquemos la justicia. Lo que nos limpiemos. Lo que vivamos una vida en santidad agradable a Dios. Y también a los que nos vean. La Biblia dice que somos carta leída del mundo. Por lo tanto Dios nos ha llamado para eso. Recuerde que esta carta Pablo la mandó hace más de dos mil años. Y allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6. El verso 6. El Señor cuando le escribe la carta. Le escribe la. Le da los. La. La instrucciones a Moisés. Él le dice mira esta palabra que te mando hoy. O sea que esa palabra está viva. Hace más de cuatro mil años. Y hoy está viva en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Para que tú dejes de andar haciendo lo malo. Regrésate. Busca a Cristo. Busca la salvación. Jesucristo te está llamando. Tú amigo que me está viendo. Los que me están viendo allá en el terminal. Busca a Cristo. Tú que vas viajando en este momento. Y estás viendo a los matutinos. Aquí se respira el gozo de la salvación. Puede bendita el matutino. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Dice acá el verso 8. Que es hizo sabrabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese que a través de los matutinos, a través de la radio, a través de los mensajes, a través de la predicación de la palabra del Señor, Dios está interesado en el hombre, que el hombre conozca cuál es la voluntad de Dios. Conozca cuál es el propósito de Dios. Fíjese que Dios no quiere, el Señor no quiere que nadie se pierda. Acá el versículo dice que Dios no dio sabiduría y inteligencia. Y al principio, la sabiduría es el temor al Señor. Dios quiere que la humanidad, pues, sea parte del pecado, sea parte de la inmundicia, que ya no camine de espaldas hacia Dios, sino que conozca el plan de Dios. El plan de Dios para con el hombre, que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de acá, de la emisora, hay muchas personas que han entendido cuál es la voluntad de Dios, porque han oído la palabra. Muchas personas ya han oído la palabra, han oído el mensaje, y han conocido cuál es el propósito de Dios. Y el verso 9 dice, para darnos a conocer, para darnos a conocer el ministerio de su voluntad, según su inplacio, el cual, haciéndose propuesto en sí mismo. O sea, que Dios quiere que el hombre conozca su voluntad, de que el hombre conozca a Cristo, de que el hombre vea y se conduzca al temor hacia Dios, de que el hombre conozca la voluntad, y la voluntad de Dios es que el hombre conozca a Cristo, y no se pierda, dice acá, dándonos a conocer. Nosotros antes no conocíamos la salvación. Nosotros antes no conocíamos el Evangelio. Hoy por hoy, por la misericordia de Dios, conocemos la salvación. Conocemos el verdadero camino. Antes llevábamos un camino errante, camino que nos llevaba a la perdición, camino que nos llevaba al infierno. Pero hoy, por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que aunque nosotros estábamos haciendo el pecado, Dios no le impertó eso. Dios lo impertó de que tú conocías su voluntad. Y la voluntad de Dios es de que usted se salve. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que usted proceda a un arrepentimiento, y vemos que tienes un paraíso a través de Jesucristo. No conocíamos, no conocíamos el propósito de Dios, pero ya hemos conocido la voluntad de Dios, de que toda persona conozca que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que a través de Jesucristo usted tenga bendición, bendición espiritual. El tema de hoy es bendición espiritual. Usted quiere ser bendecido, usted tiene que conocer al Señor. Usted quiere recibir la bendición, tiene que conocer que Jesucristo es el único salvador para tu alma. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, que Dios nos bendiga. El versículo número 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Verdaderamente, con razón el apóstol Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice aquí que Dios, en esa gracia tan especial, en ese amor tan maravilloso, dice que reunió todas las cosas en Cristo, y no importando los tiempos o las dispensaciones, porque sabemos que está la dispensación de la ley, está la dispensación de los profetas, está la dispensación de la gracia, pero para Dios no hay nada imposible, y dice que Dios reunió todo eso, el pacto antiguo, el Señor lo mejoró e hizo un pacto nuevo, y a través de eso, dice la Biblia que Dios nos bendijo, con toda bendición espiritual, así que nosotros debemos de entender esto, porque posiblemente hay muchas añadiduras quizás, o cosas terrenales que el mundo pueda ofrecernos, cuántas cosas nos ofrece el mundo, quizás que pueden atraernos, pero aquí, si nosotros meditamos bien, Dios nos ha dado, Dios nos ha enriquecido, Dios nos ha dotado de bendiciones grandes y poderosas, y la Biblia dice, que la bendición del Señor, es la que enriquece, y no añade tristeza para con ella, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, Adelante, Dios les bendiga, buenos días para todos ustedes, me toca el, Efesio 1.11, en él, asimismo tuvo herencia, y habiendo sido predestinado, conforme el propósito, del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, buenos hermanos, aquí yo veo que el apóstol Pablo, le está hablando de una herencia, a la iglesia de Efesio, hay herencias que son terrenales, que son pasajeras, que cuando los padres se mueren, los hijos pelean esas herencias terrenales, pero hay una herencia, que Pablo está hablando, una herencia espiritual, una herencia que se la estaba dando, a Timoteo, se la estaba dando a Tito, a la iglesia de Efesio, las herencias pues, amados hermanos espirituales, es cuando un padre tiene un hijo, y el padre se va al cielo, el hijo hereda ese ministerio pastoral, cuando su padre tiene un hijo, que es evangelista, herede ese ministerio evangelístico, bendito sea el Señor, cuando un padre se va, es misionero, su hijo herede ese ministerio, pues Jesucristo, bendito sea el Señor, dejó todas las cosas bien hechas, ahí dejó a los apóstoles, bendito sea la gloria del Señor, que a Pedro lo usaba, con la sombra del Señor, bendito sea el Señor, cuantos hombres han heredado, ese ministerio de Pedro, bendito sea la gloria del Señor, que Dios lo usa, con grandes milagros, con grandes señales, son herencias espirituales, que no ha dejado, nuestro Señor Jesucristo, pues esas herencias, tenemos que seguir peleando, esas herencias, se tienen con luchas, con pruebas, con lágrimas, con rodillas, con ayuno, con oración, heredando todos esos ministerios, y todos esos dones, bendito sea la gloria de Cristo, pues hemos visto a hombres de Dios, con grandes ministerios, que son heredados, por el reino de los cielos, bendito sea la gloria del Señor, que Dios me lo bendiga, y que Dios le guarde, amén. Amén. El Señor nos bendiga, amén. El Señor nos guarde, continuamos con esta poderosa enseñanza, que dice el texto siguiente, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, ese es el texto que me corresponde en esta mañana, dice la escritura, donde estamos aprendiendo, que Dios antes de la fundación del mundo, nos hizo a nosotros, hizo la iglesia de Jesucristo, planificó con mucho tiempo antes, para que nosotros en esta mañana, estemos alabando a Dios, ese es el fin, que alabemos a Dios, dice que al fin de que seamos para la alabanza de su gloria, la iglesia de Jesucristo, es para la alabanza de su gloria, todo aquello que primeramente, están esperando en el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana nosotros estamos en este lugar, la iglesia de Jesucristo, está en este lugar alabando a Dios, para que el mundo vea, y entienda que es la alabanza de su gloria, ese es el fin, alabar a Dios con alegría, para que las almas se salven, para que las almas se salen, para que el Señor venga a las almas, a traerlas a Jesucristo, ese es el fin, el fin de la alabanza de su gloria, que Dios les bendiga, dice el texto 13, Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El apóstol Pablo hablando a los efesios, dice, ustedes también han oído en él, que en él, en Jesucristo. Y hoy para nosotros, la iglesia, también nosotros hemos oído que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay, perdón, que solamente en Cristo es la esperanza de vida eterna, la esperanza de gloria. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él es la verdad, Él es la palabra de vida eterna, la palabra de verdad, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso que, amado amigo, le damos la palabra de verdad. Usted puede seguir la secuencia en su casa, amigo, siguiendo, habla la vida y siga que se está dando la palabra de verdad. No, no le estamos metiendo error, enseñando lo que Cristo dijo, eso compartimos. Lo que vivieron aquellos hombres de Dios, eso compartimos con usted, aquella gran experiencia, eso compartimos. La palabra de verdad, palabra de vida eterna, dice la Biblia, la palabra de verdad, habiendo recibido, oído la palabra de verdad, dice, habiendo creído en Él, habiendo creído en Él, porque Él es la vida eterna, el que cree en Él, tendrá vida. Dios le bendiga. Dice el versículo 14 de Efesios capítulo 1, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Jesucristo dijo estas palabras cuando se estaba despidiendo de su discípulo, Cristo dijo estas palabras, Cristo dijo, yo me voy, pero dejaré el Consolador para que estés con vosotros todos los días del mundo. Quiere decir que Cristo se iba cuando estaba en su tiempo, cuando estuvo con su discípulo, pero le dijo, pero le voy a dejar algo que va a estar con ustedes todos los días. Y ese algo era el Espíritu Santo de Dios, ese era el Espíritu de Dios, que es la arra de nuestra herencia, tremenda herencia, mis amados hermanos. Aquí en la tierra tenemos esa bendición de tener el Espíritu Santo de Dios, tener esa ayuda, esa ayuda gloriosa, esa ayuda de tanta importancia como es el Espíritu Santo que nos ayuda en la angustia, en la tribulación y en todas las cosas, nos ayuda en todo. ¿Para qué? Dice, ¿hasta cuándo nos va a ayudar? Hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Cuando se llegue ese momento, será glorioso, porque el Espíritu Santo es el que nos va a presentar allá en gloria, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!